¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo. Soy Cristian Chico Pérez desde mi estudio haciendo otra edición de Maxi Vinil aquí en este canal que dedicamos 100% al mundo del vinilo. Así que saludos a los fanáticos de este bello formato, saludos a los conectados alrededor del planeta. Ya lo saben, como siempre, conéctense, suscríbanse, denle me gusta, compartan este video con sus contactos a los que les gusta la buena música en vinilo. Hoy vamos a escuchar una canción que fue un hit en el año 2012 y me refiero a Somebody That I Used To Know de Gautier. Lo que tengo aquí es el disco Making Mirrors de este australiano belga y que lanzó esta canción como single en julio del 2011 en Australia. Sin embargo, la compañía disquera Universal decidió lanzarla recién en diciembre de ese año 2011 en Inglaterra y en enero del 2012 en los Estados Unidos. Y la canción se convirtió en un hit. Es una de las canciones más descargadas en la era de la descarga digital. Así que ahí ya tiene un récord. Ganó dos Grammys, grabación del año y además mejor interpretación pop de un dúo o grupo. Así que nada, es una canción que tiene mucho, mucho mérito. Su video en YouTube también tiene otro récord. 660 millones de vistas ya hasta la fecha. Lo que convierte a Somebody That I Used To Know en un clásico y que seguramente en 15, 20, 30 años más vamos a recordar. Muchos pensaban que el que cantaba esta canción era Sting, porque hay un color de voz ahí muy parecido entre Gautier y Sting. Así que bueno, a los que pidieron esta canción, conseguir esto en vinilo es solamente posible a través del single. El álbum, que yo sepa por lo menos hasta aquí no se ha editado en vinilo. Así que si quieres tener Somebody That I Used To Know en vinilo, tendría que ser a través de este single en 45. Así que bueno, aquí está. Suban el volumen, pongan HD porque por supuesto suena aún mejor. Y disfruten. Aquí en Maxi Vinilo es Gautier, Somebody That I Used To Know. Now and then I think of when we were together Like when you said you felt so happy you could die I told myself that you were right for me But felt so lonely in your company But that was love and it's an ache I still remember You can get addicted to a certain kind of sadness Like resignation to the end Always the end So when we found that we could not make sense Well you said that we would still be friends But I'll admit that I was glad that it was over But you didn't have to cut me off Make a lot like it never happened And that we were nothing And I don't even need your love But you treat me like a stranger And I feel so rough No you didn't have to stop so long Have your friends collect your records And they'll change your number But you said I don't need that though Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody that I used to know Now you're just somebody that I used to know Now and then I think of all the times Sometimes you screwed me over But I may believe in it was always something that I'd done But I don't want to live that way Leading into every word you say You said that you could let it go And I wouldn't catch you hung up on somebody That you used to know But you didn't have to cut me off Make a lot like it never happened And that we were nothing And I don't even need your love But you treat me like a stranger And I feel so rough No you didn't have to stop so long Have your friends collect your records And they'll change your number But you said I don't need that though Now you're just somebody that I used to know Somebody I used to know Somebody I used to see Somebody that I used to know Somebody I used to know Somebody I used to see Somebody that I used to know I used to know That I used to know I used to know somebody